Hola amigos de Shana, el día de hoy me encuentro en Vogue una roteca infantil donde los niños pueden divertirse y ser lo que quieran ser y estamos en la presentación de Finiphone Action. ¿Qué es Finiphone Action? Hola, bueno yo soy Mariana, trabajo en Fuentes Famosa y en esta ocasión estamos lanzando la nueva línea de Finiphone Action. Finiphone Action es una línea enfocada para niños en donde ellos van a poder crear infinidad de personas. los que es imaginación crea. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar en Finiphone es que todas las figuras se pueden desarmar. Esta es la peluca, que es el pelo con el casco, la cara, que la cara tiene dos expresiones, esta y esta otra, la cabeza, viene con accesorio, se puede poner un súper bonero, también la tapa y también la parte de las piernas y el tronco se pueden separar. Los niños pueden crear cualquier línea de combinaciones que ellos quieran. En este primer lanzamiento de producto, todas las figuras están basadas en personas en la ciudad, es decir, tenemos deportistas, bomberos, policías, superhéroes también. Entonces, con las combinaciones que hacen los niños, podemos hacer super policías, super bomberos, poliladrones, porque también, como todas las historias, tenemos villanos. Entonces, pueden crear todos los personajes o figuras que ellos quieran. ¿Qué es parte del sillo de comunicación? ¿Cómo marca? Correcto. ¿Qué es lo que pueden crear? ¿Hace un universo de los personajes? Nuestro eslogan es Imagina, combina y crea. Entonces, realmente pueden hacer cualquier personaje o figura que ellos quieran. Tenemos coches de policías, tenemos camiones de bomberos, hay un set que es la comisaría, tenemos un camión de operaciones especiales, aquí podemos ver el set que les decía que es la comisaría. Si se dan cuenta, todo está muy bien hecho, todo es desayado para los niños. Por supuesto que también las mías pueden jugar con ellos. Y además que no están en las piezas, no son tan difíciles, es que se han pedido los asesinos. Al contrario, tienen un tamaño considerable para que también ellos con sus maridas puedan armarlos. Así es. Entonces, es una línea super interesante, super divertida para los niños. Y que, pues bueno, también ellos siempre quieren ser policías o bomberos, pues aquí tienen todo en esta nueva línea. ¿Ya está disponible? Sí, ya está disponible. Está disponible en tiendas departamentales, autoservicios y líneas especializadas. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, nos vemos con mi amigo que está salvo y también que está salvo. Muchas gracias a ustedes.